Música Hola, bienvenidos a un nuevo video Ya después de mucho tiempo Este... Miren, ahorita vengo a darle a cabo a mis gallinas Es temprano Bueno, ni tan temprano son las 11 ¡Ay, cuidado! Vengo a darles de comer porque Eh... Y no andan ahí en la puerta todo el día A ver A ver Ya les echa de comer Y ahorita les sigo grabando A ver, bueno, ya les eché de comer Solo me faltaría darles agua Voy a colgar esto por aquí La cubeta de la comida Voy a llevarme este bebedero Que lo tienen bien enlodado Porque se bañan en la tierra Y me echan tierra Y con el agua pues se hace lodo Este de aquí también lo tienen igual ¡Ay! ¡Ay, no me gusta que se caigan! Luego se rompen Y falta que... Normalmente ese no se los llen Pero... A ver que... A ver ¿Cómo le hacen? Se los pongo ¡Ah! Bueno... No... Voy a disfrutarlo Vean nomás Y todo esto se acaban en un ratito Perdón que están muy sucios Pero... ¿Saben cómo es tener algo? Con gallinas Estos nidos también ya los tienen bien despapajados Trapos por aquí Trapos por allá Y por aquí ya ¡Ay, no! ¡Consuelo! ¿Y quién te anda peleando? ¡Ay! Ellos tampoco tienen agua Apenas ya se la acabaron Ellos allá abajo también Bueno, ellos tienen Pero está muy sucio el bebedero Entonces se los voy a cambiar ¡Ay! Pues sí Como no se van a estar peleando ¡Ay! Ahí está Bueno, solo queda este pedazo ¡Ronda! ¡Veanlo en las rondas! ¡Ay! ¡Esa bolsa! ¡Veanlo! ¡Échalo! ¡Ginji! Voy a lavarles los bebederos Porque Si no van a andar aquí acosándome De que quieren agua No sé Ya tiene rato que dejé de grabar Y apenas estoy continuando ahorita Pero ya tiene rato que les puse sus aguas ¡Veanlo en las rondas! ¡Veanlo en las rondas! Ya están muy abajo Y saqué ese montón de cosas Pero se me olvidó volverlas a meter ¡Miren quiénes tengo aquí! Eso Y ahora las pasé para acá arriba Porque pues Son dos Entonces ¿Qué caso tiene? Tienen rato Allá abajo Solo está Y vean Como allá abajo Se mojaba mucho la tierra Entonces no había tanta tierra suelta Y huevina Y huevina se está dando un baño de tierra Y vean Acá están estos polizontes Ahí está Terra Ronda Carlota Y está esta gata Y por ahí adentro está Ginger Mirka Y Cassandra Ahí está Amber Y bueno La cosa es para la que hago el video también Aparte de que ya voy a empezar a subir videos Se me pasaron las vacaciones Y no subí nada aquí Bueno Es que Como ven Aquí tengo a huevina Y a ojin Y se acuerdan Estaban tres O sea Estaba otra blanca Y era Paps Y acá arriba ¿Se acuerdan de gallileta? Una de las primeras gallinas que estuvieron aquí en el gallinero Pues miren Gallileta ya debe tener como Dos meses que murió Casi Como un mes y medio Y huevina Está No Vaps Ha de tener como apenas Un Creo que fue ayer Ayer parece Si fue ayer Ayer murió Vaps Y bueno Gallileta Pareciera como que Ese mismo día que O sea Miren Al siguiente día Murió Un día anterior En la noche Se puso mal Se enfermó Le dio como Calentura Y pues Lo peor es que le agarran a uno Las enfermedades Con pues Sin Algunas cosas a la mano Entonces Lo único que di Que hice A gallileta Le dio una pastilla Que normalmente Se las doy a ellas No me acuerdo Que pastilla era Pero es una que normalmente Les doy a ellas Cuando les da calentura Y si les sirve Pero a gallileta No les sirvió Aparte de eso Le unté el limón En la cresta Debajo de las alas Todo El limón es bueno Para la calentura También La fiebre Y No me acuerdo Que más le di Creo que también Le di a tomar limón Pero No No se No se Curó a gallileta Y Apenas ayer Murió Babs Babs Estaba enferma También Hace días Y Le estuve dando Varios medicamentos Cumplí los tratamientos Y ninguno De esos Hizo Ella Si le dio Una enfermedad Que se llama Diarrea Diarrea Blanca Creo Una vez Se me enfermó Una de las gallinas Estas aquí También De esa enfermedad Creo que era Gully Pero cuando estaba Más jovencita Pero Las blancas Son las que más Han estado propensas A esa enfermedad Y vean Allí están Las dos Casi ni suben Porque Están Medias Midosas Ahí está Agatha Todas me Días Tres Pelecas Ah Miren Uff Ay Llamando Cayendo Ay Voy a secar Para acá Ahí tenía Ya su nidito De ellas Eso se los Hizo mi mamá Con Eh Con Esas Hojas de plátano Pero ya secas Este Y pues Si nada más Hacer aparecer Oh Miren Esas tapé Aquí Nada más Me falta Ese pedazo Pero son Otras palmas Lo estoy quitando Para que les entre Algo de aire Y pues Ahí están Mirenlas Están bien Tranquilas Saqué a Mirta Porque andaba Comiéndole las plumas A las demás Y eso no me gusta Por eso Algunas también Las verán Medias Más Trispeleconas Y pues Las que están Bien emplumaditas Fueron porque Ya emplumaron O porque No se dejan Como Tira Cira emplumó Pero así Se las quitaron Priscila Doña Cleo Tomasa Nada más El resto Están bien Pero así Bien Amocholadas Gus también Está bien Emplumada El celda Anda afuera Está embuchado Otra vez Y por ahí Anda Petra También Pero Petra También anda Afuera Ya está Ya está vieja Bueno Si está viejita Pero Yo creo Que la más viejita Aquí ahora Es Petra De ahí Le sigue Huevina Y de ahí Priscila Priscila Ya va para Las 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 Huevísimas Y bueno Yo creo que por aquí Termino el video Porque me va a quedar Muy largo Y no los quiero aburrir Y pues bueno Nos vemos Hasta un próximo video Díganme si quieren Que sigas Que vuelvan a subir videos Adiós Papás La 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 le restea ¡Gracias!